¿Qué dice así? ¿Qué dice así? ¿Qué dice así? Porque te tengo que olvidar si yo te amo Si yo te amo Hoy la soledad se sienta a mi mesa Por esta tristeza Una sensación Y en mi parte al fin si faltas tú Voy a morir Y pienso en ti mi fortuna de amor Y en mi parte al fin si no era la solución ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo Si yo te amo ¿Por qué te amo? ¿Por qué te tengo que olvidar?